Y en este momento, la vocación misionera es el síndrome indiferencial. Vamos a ver en qué consiste esta realidad que vamos a considerar en este momento. Bueno, aquí tenemos que empezar diciendo que la dimensión misionera, ya lo sabemos, es intrínseca a toda vocación cristiana. O sea, ya viene en el paquete, en el paquete incluido. Puesto que a todo discípulo de Cristo incumbe propagar la fe según su condición, lo leímos ya en Adientes 23. Entonces, es parte constitutiva de nuestra vocación. Pero esta realidad de la vocación misionera general no excluye la existencia de una vocación misionera especial. Entonces, si leemos Adientes 23, alguien que por ahí nos haga el servicio, para recordarnos que la vocación misionera general, porque a veces nos podríamos quedar solamente en lo general, olvidándonos de lo adquiere. Y que es una, si no discusión, si en los últimos círculos misionológicos se habla, con que la pastoral sea misionera, con eso basta. Que nos quedamos en lo general. Y Adientes 23 nos recalca acerca de no descuidar la vocación misionera especial. Que hay una vocación misionera específica especial. Entonces, porque sí, a veces la tendencia es de que en las parroquias, es decir que es una diosa sin misionera. Y lo adquiere es donde queda, la vocación misionera especial, donde queda. Entonces, tiene como modelo la de los apóstoles, se manifiesta en el compromiso total al servicio de la evangelización. Por eso hablamos de que tiene un modelo apostólico, la misión especial a Adientes. Tiene como modelo la de los apóstoles, se manifiesta en el compromiso total al servicio de la evangelización. Se trata entonces de una entrega que abarca a toda la persona y toda la vida del misionero. Exigiendo de él una donación sin límites de fuerzas y de tiempo. Esto lo encontramos en Redentorismicio 65. A esta vocación especial misionera, pues exigen toda la donación sin límites de fuerzas, pero también de tiempo. Por eso es especial. No todos, ¿verdad? Se meten a esto porque exigen un poquito más, podríamos decir. Pues esta vocación especial o específica, es una vocación especial, es una vocación específica. Se encuentra en los documentos magisteriales y conserva toda su validez. Lo vuelvo a repetir en el Redentorismicio. Entonces, en Redentorismicio se pueden encontrar esos elementos básicos de la vocación misionera específica. Ya dijimos, primero, según el modelo apostólico, es una vocación especial que tiene como modelo de los apóstoles. Se salen, ¿verdad? Salen de, acordemos que en Colté Ticostés se da ese movimiento de salida, la iglesia de salida. Entonces, y como los apóstoles empiezan a caminar, a salir, a buscar incluso a los paganos. Bueno, pensemos en Cornelio, que fue la primera conversión, llamémoslo así, de un pagano al cristianismo. Entonces, tienen pues el modelo de los apóstoles. Tienen un objetivo evangelizador. Es un segundo, una característica de Redentorismicio 65. El objetivo evangelizador se manifiesta en el compromiso total al servicio de la evangelización. Sería el objetivo. El que tiene esta vocación misionera específica, debe saber que el objetivo es la entrega total. La entrega total. No es que a los demás no se les exija esto, pero aquí a diferencia, dijéramos, del misionero normal, llamémoslo así, pues sí, tiene que estar dispuesto a todo. Sobre todo se manifiesta en tiempos así difíciles, en tiempos de guerra, en tiempos de persecución. Pues no puede decir, bueno, ya este, ahí nos vemos, ¿no? Sino que tiene que estar preparado para todo lo que viene. Y es complicado. También la totalidad de la entrega personal. Totalidad a la entrega. Y de por vida. Que se trata de una entrega que abarca a toda la persona y toda la vida del misionero. No puede renunciar. Como decir, bueno, ya me cansé de ser misionero adientes, ahora me vuelvo. Aunque ha pasado, ¿eh? Ha pasado, hay una, como una situación así, que son misioneros adientes, y luego, mejor, buscan una opción para encardinarse a una diócesis. Hay un fenómeno que cada día pasa, que hay misioneros que mejor se encardinan a una diócesis. Entonces ahí está como medio, medio rara la cosa que está sucediendo mucho, sobre todo acá en México, que está pasando ese fenómeno. Misioneros que renuncian a su instituto y se unen a los dios de sangre. No es que esté mal, pero pues, habría que ver cómo estuvo esa cosa, ¿no? ¿Por qué ahora dices para atrás? Bueno. Y entonces le exige un desprendimiento evangélico. También otra característica que menciona Redentor y Inicio de la César del 5, implica en aquel que tiene esta opción específica, un desprendimiento evangélico, exigiendo de él una donación, sin límites de fuerzas, y es sin límites. Entonces aquí dice sin límites. No es la dos a tres caídas, ¿no? Aquí es sin límites. Bueno, entonces es como las características, por si alguno quiere ser misionero adientes, pues debe saber qué es, tiene como modelo apostólico, el objetivo evangelizador es de por vida, la entrega total, el desprendimiento evangélico, ¿sí? Entonces, ser consciente de lo que esto va a implicar aquí en la vida oportunaria. Bueno. Entonces hablamos que la característica más marcada de la vocación específicamente de misionera adientes es la dedicación de por vida a esta misma misión. De por vida a esta misma misión. O sea, siempre va a estar en los dientes. Y claro, cuando ya va logrando conversión de la comunidad, llega el momento de ir a otra. Porque un gran riesgo es que el misionero se quede siempre ahí, como a veces pasa en las parroquias de los diosanos, ¿sí? Que, no sé, hay ya con lo que son permanentes, pero me pareciera que fueran parroquios permanentes, porque llevan 15, 20, 30, 40, 50 años. No, pues ya echaron raíces ahí. Y ya una casa que tiene después 50, 60 años, ya no es lo mismo. Ya tiene muchas grietas, ya tiene muchas cosas. Hay que cambiar. Entonces, es otra de las situaciones que pasan. Entonces, el misionero adientes no se puede dar el lujo de quedar permanentemente para toda la vida en otro lugar. Tiene que lograr la implantación de la iglesia, que decir, que la comunidad vaya conociendo a Cristo y por sí misma vaya teniendo lo propio. Entonces se trata de una dedicación personal y comunitaria al primer anuncio del Evangelio, al primer anuncio, a propagar la fe a todos los pueblos. ¿Sí? Entonces, dedicación personal y comunitaria al primer anuncio. Entonces, un misionero adientes, pues, no crean que va a llegar y voy a hablar de Cristo y voy a hablar de pastoral, voy a hablar, pues, no, pues, vas con gente no creyente. Y el primer paso es dar el testimonio. Los que han estado en esos lugares de misión dan testimonio de que no es tarea fácil. Puede pasar tres, cuatro, cinco años y no has podido celebrar una misa, por ejemplo, porque pues todavía no aceptan la fe. Es una característica muy especial. Entonces, no es lo mismo la misión pastoral que la misión adientes. Entonces, se trata, pues, del anuncio personal. El querido, podríamos decir, pues, así se le llama, ¿no? El anteprimer anuncio. Y a propagar la fe a todos los pueblos. Hacer que la Iglesia quede implantada, lo que ya les había dicho, con todos sus componentes esenciales. Pero eso tarda años, no es de la noche a la mañana. En una parroquia, pues, es más fácil porque, pues, ya, queramos o no, pues, ya la gente está, llega a misa, está más o menos comprometida con la pastoral. Y, bueno, pues, no es tan complicado. Hay que convencer, nomás, de cambio de paradigmas. Pero en una misión adientes, pues, ahí nuestros mejores métodos pastorales, simplemente no son aplicables muchas veces. Entonces, propagar, ya dijimos, primer anuncio, propagar la fe a todos, hacer que la Iglesia quede implantada en esa comunidad. En estas tres derivaciones, que son complementarias, el primer anuncio, la propagación de la fe a todos los pueblos, y hacer que la Iglesia quede implantada, se ha de analizar la vivencia por parte de las figuras misioneras, históricas. Así como la puesta en práctica de los carismas fundacionales de instituciones estrictas o directamente misioneras. Empecemos, por ejemplo, los comunianos, los cabrianos, y todo ese grupo de misioneros que han ido surgiendo a lo largo de la historia, ¿no? que surgen en un momento muy específico, muy concreto. Si quisiéramos aplicar, creo que también el Padre Octavio lo decía, el mismo método de San Francisco Javier, cuantábola raza, pues, en este momento, pues, sería, o sea, no sería aplicable, realmente. En su momento fue lo que había. Pues, tenemos que aprender, pero no seguir tal cual los métodos que fueron para una época determinada de la Iglesia. La nota de universalismo, entonces, indica también, aquí es muy importante, en este otro aspecto, el deseo de conocer, y la decisión de dar a conocer y hacer un don de Dios, que es un don de Dios creador y redentor a toda la humanidad. Por esto, toda vocación misionera se caracteriza por la apertura al universalismo de la salvación en Cristo. Esto también es importante que lo consideremos el universalismo de la salvación en Cristo y por medio de la Iglesia. Es decir, no cerrarnos en nuestra Iglesia local, en nuestro instituto, sino ver la universalidad, lo que está pasando en otras iglesias. Y para eso, el instrumento por el cual nos mantienen informados acerca de la realidad misionera de todos los continentes, pues, es esta página de obras misionales de la Junta Internacional Propaganda Fides, ¿no? Que donde día con día nos van actualizando acerca de lo que está aconteciendo en los diversos puntos del mundo, en la cuestión misionera. Ese universalismo por parte de la redención, por parte de la naturaleza de la Iglesia y por parte de la familia humana. Entonces, aunque todo cristiano esté llamado a colaborar en este universalismo, quienes han recibido la vocación misionera específica se hacen disponibles de modo efectivo y comprometido a realizar esta misión sin fronteras. Todos estamos llamados al universalismo, pero de una manera muy especial lo ponen en práctica aquel que tiene el llamado a la vocación misionera alquientes. Así son los misioneros alquientes de por vida, por vocación específica. Redentorio de inicio 32. Una vocación misionera específica. En realidad, en toda vocación cristiana, laical, indica, bueno, en toda vocación está abierta, cristiana, sea laical, religiosa o sacerdotal, de algún modo la acta de esta vocación misionera específica. Pero el concilio vaticano segundo, sin olvidar la responsabilidad de todos, ha hecho un llamamiento a la disponibilidad efectiva a dientes. Y el llamado lo hace de una manera especial al sacerdocio ministerial y a la vida consagrada. Entre el Viterorum Organs 10 se hace un llamado a los sacerdotes a apostar en la misión a dientes. Y a dientes 40 se hace una invitación a la vida consagrada a que no descuide la vocación especial a dientes. Y algunas de sus sustituciones tienen esa parte de misión a dientes. Aunque en la práctica a veces es visión pastoral, es visión adextra. Y sería bueno dar ese paso a la verdadera misión a dientes. Según el propio estado de vida, toda vocación cristiana está abierta a colaborar en este universalismo. Entonces, el laico también puede. Por eso dice, según el propio estado de vida. Hay instituciones misioneras que ofrecen este cauce a vocaciones laicales, religiosas y sacerdotales. Acá en México, pues es a través de los misioneros de Guadalupe que para eso se fundó. No son religiosos, son dioses sanos, pero para la misión extranjera. Y en cuanto a la vocación laical, de misioneros de Guadalupe, se desprende los asociados a los misioneros de Guadalupe, laicos que están en ese proceso. INIS, Instituto Misionero Ceglar, está con sede en Guadalajara. Tenemos también, quien no es mexicana, pero está presente en México, la ALM, Asociación Aica Misionera, presente en Torreón. Son como los institutos, los tres principales institutos que tenemos en México para la misión allende, que son propiamente mexicanos. Porque también está la familia vicentina, otros institutos que están, que también trabajan con laicos. En otros países sería bueno también ver a través de qué institutos es donde canalizan las vocaciones allentes en cuanto a jóvenes. Entonces, en Honduras está la experiencia allente, para esta parte de Centroamérica. Entonces, cada país sería bueno que viera a través de qué institutos se está canalizando esta vocación misionera especial. Se supone que a través de obras misionarias pontificias, pero habría que concretizar en algunos institutos muy concretos. entonces ahí pues cada país pues tiene su propia forma, su propia organización. Entonces, por eso decimos pues que hay instituciones misioneras que creen este cauce para la misión. Cualquier vocación cristiana puede pues entrar en el abanico de esas posibilidades. El universalismo en la vocación laical, se hablamos aquí de los laicos, indica la secularidad como inserción en todas las realidades terrenas o de la sociedad con su derivación hacia todos los pueblos. especialmente en la situación actual de la intercomunicación universal. Muchos laicos no encuentran un cauce adecuado para ellos, a menos que se inserten en algunas instituciones estrictamente misioneras. Recorremos, la característica del misionero laico adyentes sería la secularidad. Por eso es que se les pide que tengan una profesión para que puedan colaborar en la política o en la economía en la educación ahí en esos lugares de misión. Por ejemplo, la familia misionera de Guadalajara que estuvieron tres años en Burkina Faso en misión adyentes propiamente que son profesores pues allá uno de ellos el esposo sí lo ejerció el profesor y la esposa que es profesora lo ejerció cuidando una alberga de niños de niñera de enfermera y lo hicieron de todo y esa fue su forma de evangelizar no pudieron hablar directamente de Cristo sino que lo hablaron con el testimonio con el trabajo insertándose ahí los niños los hijos de esta familia pues siendo un alumno más en las escuelas de ahí de esta comunidad de Burkina Faso entonces por eso es que al laico se le insiste vas como laico en esta parte secular a luchar en el orden temporal de las cosas pero su tarea principal va a ser en esa línea no se excluye la predicación pero tiene que ubicarse muy bien en su tarea muy concreta en cuanto al universalismo de la vida consagrada indica la pista de un testimonio radical del sermón de la montaña o sea las bienaventuranzas que quiere orientar a toda la sociedad humana hacia los valores evangélicos especialmente cuál sería el trabajo o el ser la cercanía a los pobres y necesitados ahí sería como ahí se manifiesta el universalismo de la vida consagrada y la cercanía a los hermanos más pobres o necesitados en esos campos de caridad sin fronteras intenta presentar el modo de amar de Jesús y por eso muchas congregaciones que están fuera del país una gran acción que hacen es encaricas con pastoral social concretamente algunas congregaciones de acá de México han trabajado directamente en Caritas Nacional o Internacional para ayudar a proyectos ahí en las comunidades pues va muy enfocado a lo que los documentos nos están indicando en cuanto al universalismo de la vida sacerdotal tiende a ser de toda la gente una oración o sea un ofrecimiento y también a ser efectivo el mandato misionero confiado especialmente a los apóstoles y a cuantos participan de la asociación apostólica entonces en este caso dijéramos es hacer de toda la gente es una oración hacer efectivo el mandato misionero entonces tenemos que estar cerca tenemos que ayudar a la gente en ese sentido eucarístico de ofrecimiento y por eso estamos llamados al universalismo en esta niña universalista misionera de toda ocasión específica se manifiestan ciertas motivaciones que pueden encontrarse en futuras misioneras voy a poner en la siguiente diapositiva para que descubramos un poco el universalismo que puede ser en figuras o carismas fundacionales entonces hubieron motivaciones que se pueden encontrar en figuras misioneras históricas sin carismas fundacionales por ejemplo algunas motivaciones que tenían los que fundaron en ese momento la cuestión de misiones pues era extender el reino de Dios a todos los pueblos o hacer que las semillas del reino llegaran a su plenitud en Cristo o difundir la fe eso lo dice aquí en el 23 llamando a la apertura o sea la conversión según los planes de Dios en Cristo y a la entrada en su iglesia por el bautismo o para implantar la iglesia o establecer en todas las comunidades humanas los signos permanentes de la presencia activa de Cristo resucitado o hacer que toda la comunidad cristiana sea verdaderamente sacramento universal de salvación es decir las motivaciones pues son muchas y preguntémosle al fundador ¿cuál fue tu motivación? ¿por qué fundaste? ¿por qué creaste este grupo? o algunos que siguen fundando siguen por ejemplo grupos misioneros de laicos muchas congregaciones le están apostando a fundar dijéramos sin un instituto al menos si un proyecto de formación misionera para laicos porque se han dado cuenta que hay mucha riqueza entonces este universalismo de que hay figuras misioneras y hay carismas fundacionales que puede ser de acción directa de vida ofrecida o de dedicación a animación en acción directa por ejemplo aquí podríamos poner algún misionero de acción directa que se haya ido y que haya estado ahí en las misiones con boni con boni también el patrón ¿no? San Francisco Javier de vida ofrecida Santa Cerecita del Niño Jesús de dedicación a la animación puede estar Paulina Yaricó que son fundadoras de las obras misioneras entonces para que nos demos cuenta que se puede hacer de acción directa de vida ofrecida cuando hablamos de vida ofrecida estamos hablamos de la cuestión contemplativa y movilativa a la misión aciente por eso es que los conventos los monasterios tienen que ser una fuerza misionera muy grande y en muchas si no no sé si en todas tienen como patrón o protectora Santa Cerecita del Niño Jesús entonces hay tres modalidades podríamos decir vida directa acción directa vida ofrecida o dedicación a la animación como en este caso Paulina Yaricó y quienes trabajan en las obras misioneras o en la docencia misionológica pues algunos no van tampoco envían pero pueden ayudar a enviar ese tema ¿no? o vas o envías o ayudas a enviar pero entonces tienes tres opciones o vas o envías a alguien o ayudas formando a otros para que vayan entonces son tres acciones que podemos hacer nosotros hay muchas instituciones misioneras de acción directa vientes que no pueden dedicar todas las personas explícitamente a esta acción por ejemplo vemos de las tradicionales ¿no? con boñanos que más jesuitas que tiene este intermisionero sobre todo en esta parte que pueden ser de la colonización pero entonces el hecho de que sean misioneros ardientes pues no siempre todos van a poder estar en misión o sea la explicación es la siguiente hay muchas instituciones misioneras de acción directa ardiente que no pueden dedicar todas las personas explícitamente a esta acción puesto que existen servicios de organización dirección animación además de personas enfermas o ancianas es una realidad o chequen en su congregación pues no todos alguien tiene que estar en la cuestión de organización de dirección de elaboración de andar dijéramos para arriba y para abajo visitando casas y entonces estas hermanas que están en oficina que están en la cuestión administrativa perdieron ya su carisma gente no dice la vocación misionera en este caso se salva por la comunión fraterna por la comunión fraterna puesto que todos los miembros de un instituto de modo diverso y complementario cooperan al mismo objetivo porque estas hermanas que están aquí vendiendo pan vendiendo empanada pues es para ayudar a las hermanas que están en misión digo se supone ¿no? ¿sí? es decir toda la organización toda la parte organizativa o directiva está en función de la misión y alguien tiene que hacer esa chamba entonces no es que pierdan el carisma pero si están comprometidos a la comunión fraterna alguien tiene que hacer ¿sí? si no pensemos cada congregación hablemos de las que están acá pues tienen todo un consejo general ¿o no? y a veces rara vez se ven porque a veces tienen que dar cada quien en diversas actividades y cuando se reúnen son agendas a veces muy pesadas muy pesadas nosotros en el caso mío por ejemplo digamos el padre hablando de división ¿sabe? alguien tiene que hacer esta chamba y por ejemplo la última reunión que tuvimos en Costa Rica fue matador el horario desde que amanecía hasta que anochecía estábamos así como que ya directos ¿no? porque fue un trabajo muy intenso si no llegamos si me preguntan ¿cómo es Costa Rica? pues por avión vi que era así pero eso es lo único que conocí ¿no? porque no va uno en plan pues si nos va uno a lo que vaya tienes otra gente aquí ¿no? para decirles alguien tiene que hacer ese trabajo alguien tiene que brindar ese servicio entonces para que también comprendamos y a veces no juzguemos o critiquemos nada hermana así como ellas están allá en la en la casa general y muy tranquila no, si vieron los grandes problemas que a veces hay también ¿sí? entonces salva la comunión pero los diversos tipos de universalismo que acabamos de describir el laico de la vida consagrada y de el sacerdocio urgen a una totalidad de compromiso misionero es decir no cada quien por su lado sino buscarla buscar la unidad ¿sí? la vocación específicamente misionera se manifiesta en el compromiso total al servicio de la evangelización se trata de una entrega que abarca ya dijimos a toda la persona a la luz de esta relación entre universalismo y la totalidad del compromiso misionero se entiende mejor que la vocación a la santidad está estrechamente unida a la vocación universal a la misión me voy santificando tanto cuanto yo me entregue a la misión la ley de tanto cuanto aplicamos aquí entonces tenemos que hablar pues la totalidad del compromiso y lograr que en realidad nosotros podamos llegar a esa unidad en los estados de vida la vocación misionera del universalismo deriva hacia el servicio del primer anuncio y de la implantación de la iglesia acá está entonces podríamos decir que la tarea específica de la vocación misionera de universalismo es el primer anuncio y la implantación de la iglesia ahora cuando fuéramos a nuestro propio territorio nacional a veces se necesita el primer anuncio y también hay comunidades donde no llega el sacerdote entonces se necesita el primer anuncio y la implantación empezar a estructurar la comunidad cristiana lo podemos aplicar pastoralmente también en esas comunidades donde no hay nada claro que si yo voy a estar nada más 15 días pues ni movamos nada porque para qué vamos a nada más a soplar y vamos a dejar ahí una gran quemazón que luego no se va a saber cómo va a pagar ¿sí? entonces esto hablamos de que vamos a estar un tiempo determinado mínimo de 3 años para poder empezar a desarrollar proyectos primer anuncio y implantación de la iglesia el tema no es teórico como si fuera una discusión sobre principios sino que es una realidad vivencial personal y comunitaria el primer anuncio no son clases sino es algo vivencial no es algo teórico eso también es muy importante el compromiso de dedicarse de por vida para la evangelización a clientes que incluye el universalismo el primer anuncio y la colaboración para construir la iglesia aunque todo misionero trabaja en estas motivaciones hay que reconocer que existen instituciones y personas particulares que tienen el carisma no sólo de la disponibilidad misionera universal sino dedicarse a la implantación de la iglesia o al pronuncio llegue el corazón del apóstol que entrega su vida totalmente a la evangelización busca anunciar el evangelio a los más necesitados donde sea entonces también acuérdense que antes bueno no sé si a ustedes pasó yo te hablaba es que iba a venir el misionero y la iglesia se llenaba y quien viene no pues el padre de estar farroquio y solamente porque llegaba de fuera ya era el gran misionero y a veces pues nada más llegaba de visita pero entonces como claro tenemos que darle su lugar también a los que realmente entregan su vida a los misiones y aquí por ejemplo en compras misionares cada año hacemos el esfuerzo de reunir a los misioneros extranjeros que están acá en México como a los mexicanos que han regresado de misión y entonces darle su lugar a estos misioneros a ver por ejemplo en El Salvador cuántos misioneros ardientes laicos consagrados o ministros hay fuera de una estadística en México quién sabe porque no mentimos sabemos que hay bastantes pero estamos haciendo el recuento laicos más o menos tendríamos ahorita de acuerdo así así nomás de forma ligera unos cuarenta lo que tendríamos de laicos religiosas pues hay mucho más también comunianos mexicanos tenemos 56 javerianos me dijeron que eran 35 pero faltan todos los institutos entonces hay que hacer todo un balance completo luego unos van otros vienen lo mismo puede decirse Costa Rica o Panamá cada país tiene entonces de un día para otro puede variar porque acuérdense que hay misioneros pues que así como ingresan otros mueren entonces también eso es importante saber perfecto entonces hay proyectos hay muchos pero sería importante interesante que como naciones pudiéramos hacer un balance de cuántos en realidad están en misión agentes o en misión pastoral bueno entonces es una realidad sociológica y teológica ¿por qué? porque el evangelio no ha sido anunciado suficientemente en algunos ambientes geográficos sociológicos y culturales recuerden que la misión agente no se reduce solamente a lo sociológico porque antes pensábamos que la misión agente era solamente irse fuera del país ¿no? a veces la misión agente puede estar dentro de tu diócesis hay gente que no conoce a Cristo con toda la migración que ha habido en el mundo pues ya pues tenemos distintas religiones en nuestras propias dioses entonces en la vocación misionera se nota la sensibilidad de constatar que los planes salvíficos de Dios en Cristo encarnado y redentor que son un don para toda la humanidad frecuentemente no han llegado a nivel de conciencia o de aceptación lo que diría lo que diría San Francisco así ¿no? el amor no es amado todavía hace falta mucho las diversas motivaciones misioneras que pueden ser primer anuncio implantación de la iglesia universalismo son complementares la vocación específicamente agentes tiende a dedicarse al anuncio del evangelio y al crecimiento de la comunidad local hasta hacerla suficientemente madura para valerse por sí misma no es lo que ya les había comentado que la meta es que tengan su propia constitución su propia organización el proceso de estos objetivos se amplía especialmente al considerar que debe realizarse en una línea de inculturación para lo cual se necesita un tiempo proporcional por eso el que llega pues tiene realmente que ver tiene que escuchar y después ya podrá empezar a evangelizar porque el peor error es llegar y como que uno supiera todo no hay que hay que conocer las costumbres hay que conocer la situación que se vive el mismo lenguaje el mismo idioma o sea no es tan tan fácil como pareciera por eso es importante también la cuestión de los idiomas alguien que no tiene la facilidad para el idioma pues difícilmente va a poder tener comunicación con la comunidad también es importante esta parte de la inculturación entonces la vocación de primera anunción de implantación de la iglesia y de universalismo no tiene hoy solo sentido geográfico porque ya les comentaba si lo tenemos que ver situaciones o ámbitos que van más allá de las fronteras materiales entre pueblos como las migraciones las grandes ciudades las situaciones de pobreza especialmente a nivel de pueblos o regiones culturas comunicaciones sociales el campo del trabajo encuentros de diálogo e intercomunicación de experiencias religiosas etcétera son otros ámbitos de la misión adyentes y ahí tiene que estar el misionero esto lo dice Redentor Ismicio 37 al 38 que no se reduce la misión adyentes a situaciones geográficas sino a otras situaciones o ambientes y repito la idea hay que ver las migraciones las grandes ciudades las situaciones de pobreza las culturas las comunicaciones sociales el campo del trabajo encuentros de diálogo e intercomunicación de expresiones religiosas por eso se necesita la preparación en todos estos campos a veces como que nos rebasan por ejemplo el mundo de la comunicación social muchas veces nos rebasan y tenemos que estar ahí como ser comunicadores del evangelio como saber usar los medios de comunicación la vocación misionera específica ha quedado abierta a estas nuevas situaciones entonces necesitamos misioneros que estén con los migrantes que estén en las comunicaciones que estén en las situaciones de pobreza que estén metidos en la cultura que estén metidos en el campo del trabajo en los encuentros de diálogo lo que el año pasado veíamos en la materia del diálogo interreligioso y misión entonces tenemos que abrir ese abanico y pensemos estamos preparados para eso para responder a estos ámbitos de la misión adyentes ya no solamente el geográfico como les decía puede ser que nuestro vecino esté en esta situación adyente existen institutos o instituciones misioneras específicamente adyentes a las que se orientan ordinariamente las vocaciones misioneras el decreto adyentes dice de ellos en el número 27 que han soportado desde hace muchos siglos el peso del día y del calor y que continúan siendo necesarios no se trata de decir pues ya los misioneros ya pasaron a segundo término no siguen siendo necesarios pero hay un problema varios de los institutos misioneros tradicionales tienen muy pocas vocaciones y está habiendo una crisis muy tremenda en los institutos misioneros tradicionales hace dos meses fui a dar un envío a una misionera de X congregación para no quemarlas estuvo 10 años en una misión en Ecuador y se envió a una parte de Asia pero lo triste era que mientras aquí yo estaba de parte de obras misionales dando el envío a un misionero en un país de Centroamérica estaban cerrando la misión en ese preciso momento ¿si me voy a entender? ya no hay hermanas y las que están ya están mayores ya no pueden ser y por lo menos acá en México solamente hay cuatro chicas que están con inquietud y al verlas dije de las cuatro no se le ve por dónde entonces está complicada la situación hay una congregación misionera en México que en 20 años una sola vocación la ha tenido una está en crisis congregación misionera hablo de México que han tenido que cerrar sus casas de formación que antes tenían tres o cuatro ahora se reducen a una sola casa han quedado en el alfante digamos algo está pasando ¿si? a lo mejor estamos cayendo ya de ah es que todo es misión la iglesia es misión todos somos misioneros entonces viva el amor ya para para qué le apostamos a esto y si a eso vamos una pastoral vocacional mal encausada que omite la parte misionera peor todavía ¿si me explico? es muy complicado entrar a los seminarios si ustedes me preguntan los que no me preguntan se los digo ¿en cuántos seminarios me han llegado a entrar? ¿en cuántos seminarios lo cuento con mis dedos de la mano y me sobran tres o cuatro ¿con qué trabajo logré que convencer al rector de mi seminario que mandara dos? ¿verdad? ¿cómo está Marcos? ¿no quería? ¿todo marco? para decirles ¿no? para poner un modelo para decirles qué complicado es que los seminarios de México den paso a la cuestión misionera muy complicado ¿si? nos topamos con pared pero pues hay que seguir tocando hay que seguir bendición que ya tenemos veinticuatro seminaristas en este CLAEM es un peligro ¿no? ¡Bravo Marcos! bueno para decir algo ¿no? hablando de cómo las congregaciones misioneras tradicionales están viendo un problema muy grave y tenemos que poner atención en esto ¿sí? porque pues no podemos olvidarnos de ese gran valor que tiene y bueno y también pensemos en sus congregaciones ¿no? ¿qué tanta vocación hay? ¿qué tanto se está haciendo en favor de la misión adyente? bueno entonces aunque el concilio dice que han sido han soportado el peso del calor y del día hay que poner atención en un momento a actuar en algunos institutos y por ejemplo en un instituto tradicional misionero de todos que son misioneros solamente al parecer según me decía este monseñor que son dos que han estudiado misionología y los demás misioneros han estudiado de todo menos misioneros entonces también se pone uno como decir bueno ¿cómo está la cosa? ¿sí? serían ser como los maestros los que fueran alentándonos en esto algo está pasando en la iglesia algo y hay que poner mucha atención en esto bueno entonces también indica que bajo el nombre de institutos se comprenden las órdenes las congregaciones los institutos y asociaciones que trabajan en las misiones entonces cuando hablamos de institutos de acuerdo a dientes son las órdenes las congregaciones los institutos y asociaciones que trabajan en las misiones ¿para qué decir mi congregación? bueno cuando el concilio sobre todo en las dientes 27 habla de institutos que está hablando de órdenes congregaciones institutos asociaciones sea laical sea la vida apostólica sea la vida cosa grave entonces los que asumen la misión a dientes también aunque se ponen entre parentes entre interrogación las mentadas llamadas dioses misioneras sabemos que todavía tendría que ser misioneras pero pues hay algunas que se caracterizan un poquito por ese sentido por ejemplo acá en México tenemos a Juan de los Lagos que es la la veintiúnica diócesis podríamos decir que le ha apostado a enviar sacerdotes a la misión no misión a dientes propiamente porque es misión pastoral por ejemplo están en Rusia pero es misión pastoral están en África en misión pastoral pero en el retiro que les quiero dar notamos lo siguiente que pues si los mandan porque es tradicional mandar pero le falta el espíritu misionero los que van o sea van porque pues me toca ir y porque los de uno a cinco años tienen que ir o sea descubrir esa esa situación entonces y como convenciendo a los que van y decir mira ve descubre voy con más alegría porque si van pero no es movido por el amor a la misión sino por la obediencia pero bueno pero ya aunque sea por obediencia están haciendo algo pero que mejor si va el dinamismo misionero ¿verdad? ese ardor misionero y así cada lugar cada país tendrá que ver que tanto me tocó un oso obispo en X lugar de Centroamérica que quiso dejar ir mal a otro obispo misionero y que le decía no pues yo he ordenado más sacerdotes que usted en los años que estuvo ahí en su dios pero así o sea casi humillándolo y yo le digo oiga señor oso obispo y si tiene tantos ¿cuántos tiene en el chocache? y no más dijo pues es que tengo dos en Estados Unidos no han dicho los dientes o sea es otra cosa ¿no? entonces como para decirles si estás presumido que tienes muchos pues manda alguno ¿no? entonces ahí se da esta situación esta esta realidad triste y lamentable ¿no? bueno los institutos o instituciones misioneras presentan hoy una gran variedad sea por el carisma fundacional que por el tipo de organización o por el campo de acción entonces no se puede reducir solo a los institutos que dependen directamente del vicasterio misionero porque hay institutos que dependen de la organización de los pueblos hay otros institutos que no dependen de la organización de los pueblos pero que si están haciendo una labor misionera entonces puede ser las instituciones de tipo laical de tipo religiosa o de tipo sacerdotal o también religioso sacerdotal diosesal o puede ser mixto ¿sí? entonces por ejemplo los institutos acá hay varios que le han apostado le decía a formar hay que formalizar bien las cosas para que no se vaya a convertir en una secta sino un verdadero sentido misionero que no se reduce solamente al interno de la congregación o de la diócesis sino con una proyección hacia afuera entonces algunas conferencias episcopales han creado sus propias instituciones como cause misionero agentes lo que les decía de acá en México INIS y los MG que fue fundado como fruto de los congresos nacionales y en cada país allá por el comla ¿no? que es el de los congresos y que van teniendo frutos que se supone que están con el apoyo de la conferencia del episcopal algunas diócesis han asumido por encargo de la santa sede un cause misionero estrictamente dicho lo importante es asegurar la línea de misión universalista agentes así como la asistencia y la dedicación del personal a esta misión entonces es muy importante que no descuidemos la misión agentes la mayoría de nosotros está en misión pastoral pero no descuidemos eso si no podemos nosotros que sean nosotros pero hay que motivar si alguna joven o joven se acerca y madre pues yo me gustaría eso digan no quédate aquí mejor para qué te vas motiva a lo mejor su vocación sea más allá y no acá porque eso pasa pueden haber seminaristas que se van enamorando de la misión y quieren proyectarse más allá de las solideras pero a veces hay promotores que dicen no para qué te vas mira quédate aquí allá vas a sufrir más allá no vas a ver a tu familia etcétera y empiezan a añorar las cebollas de Egipto antes de irse y ya no se van ¿no? hay que ayudar a esto a que la misión de agentes no se acabe entonces en todo ámbito de las vocaciones misioneras específicas inclusive en los misioneros agentes existe una amplia gama de aplicaciones y esas formas de crecer la misión a veces estas diferencias se acentúan por los modelos misioneros puede pasar esto en que se inspira la vocación por ejemplo si fue un fundador pues van siguiendo la línea del fundador o de la fundadora también a veces se diferencian en los campos de acción es decir hay misioneros que se dedican al anuncio otros a la vida contemplativa otros al servicio de la caridad pero es una riqueza no estamos llamados a hacer todo y termino con esto también se puede diferenciar por la dedicación del tiempo por el estado de vida por el tipo de organización o por las preferencias personales entonces aquí lo importante es que hay una variedad de carismas en cuanto a la organización entonces acá lo último que decía sería esto que hay diferencias en cuanto a modelos misioneros en cuanto a capo de acción dedicación de tiempo estados de vida la organización o por las preferencias personales o comunitarias pero a fin de cuentas pues la misión continúa pues nosotros tenemos que promover también una misión a dientes ch 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 ch